está peleando mucho está peleando bonito que tal amigos, amigos chuchín en un video más para el canal hoy les traigo un video como pescar carpas en el río con elote vamos a pescar vamos a buscar las carpas ya tengo mis cañas ahí traigo unos nuevos portacañas unos nuevos vamos a a ver como nos va voy a estar utilizando solo maíz solo elotito perdón, elote no es maíz, es elote ya tengo la masa hecha una de las masas de los últimos videos es la que voy a usar la avena la harina de maíz amarillo el elote y el berry el sabor a berry es lo único que voy a utilizar la misma masa ya tengo mis cañas ahí las voy a tirar las voy a lanzar y a ver como nos va las voy a tirar y esperemos tener suerte te lo hagas te lo hagas No olviden un consejo cuando vayan a pescar carpas Aflojen el freno, no lo dejen apretado Porque si llegara a venir una carpa grande Se les lleva las cañas con todo y todo y ni cuenta se dan Así es que aflojen el freno Y vamos a esperar, esperemos en Dios tener poquita suerte La estamos pescando en la tarde ahora Ahora estamos pescando en la tarde, son las 5 de la tarde Parece un calorón, casi 100 grados Y vamos a ver, a ver si quieren salir Y esperemos, esperemos atrapar algunas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Está la primera? Miren señores La primera carpita Que hermosa Aquí está No vamos a sacar grandes en este río En este río no va a haber grandes Ojalá y podamos atrapar una grande Pero va a haber muchas Muchas pequeñas Muchas crías Ya que como es río Las carpas andan Pueden estar aquí Pueden estar a 10 millas de distancia No sabemos Pero vamos a atrapar Pequeñas vamos a atrapar Así es que esperemos Atrapar una de las grandes Y para mostrárselas Vamos a seguir Hasta que cayó la segunda Vamos a seguir Gracias. La segunda, señores. Aquí está la segunda carpita. Como les digo, no van a salir grandes, pero van a salir. Está un poco lento, pero cayó la segunda. Ya tenemos otra. Se me soltó. Se me soltó. Miren. Miren. Miren el bebé. Miren la bebé que viene a atrapar. Wow. Qué hermosa. Pequeñita. Miren qué hermosa. Ey, qué hermosa. Esa es. ¡Pequeñita! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.